Hola desarrolladores, hasta el momento hemos visto cómo utilizar diferentes componentes de Jetpack Compose pero en ocasiones necesitaremos implementar en un mismo diseño vistas de nuestros layouts como funciones componibles y esto es a lo que se le conoce como interoperabilidad y con Jetpack Compose es muy sencillo utilizar algunas vistas que ya tengamos en layouts y poder implementar dentro de estos elementos de componibles y de manera viceversa, dentro de un diseño de componibles podemos implementar alguna vista de nuestros layouts y es lo que veremos en este video Muy bien, aquí tenemos un proyecto, es el que hemos estado utilizando en videos pasados y bueno aquí aparte de nuestro MainActivity con el que hemos estado trabajando que tenemos nuestra función SimpleComposable he creado una actividad más que se llama SecondActivity y esta está vacía y también he creado un fragmento que de igual forma están vacíos con sus respectivos layouts aquí tenemos el Activity y un bajo Second y el Fragmento y un bajo Primero lo primero que vamos a ver es cómo realizar la interoperabilidad dentro de una actividad y de esto es muy sencillo aquí tenemos nuestro SetContentView donde inflamos nuestro layout pero como vamos a estar implementando un componible no es necesario esta línea de código aquí vamos a llamar a la conocida función SetContent que esta es de Jetpack Compose y tenemos acceso a este código aquí ponemos nuestros corchetes y dentro de este aquí vamos a implementar la dependencia y dentro de estos corchetes ya vamos a poder implementar nuestros diferentes componibles aquí como este TextField aquí tenemos este Text o el TextField o un TextButton y aquí podemos ponerle algún String y bueno esto es gracias a una dependencia vamos a dirigirnos aquí a la pestaña Project y debemos de tener esta dependencia que es la de ActivityCompose esta es la que permite que podamos implementar aquí en nuestro SecondActivity esta función de SetContent y es así de sencillo como podemos realizar la interoperabilidad en una actividad sin embargo en un fragmento esto es un poco distinto y hay dos formas de hacerlo utilizando nuestro layout dentro de un fragmento y esto lo utilizaremos en casos donde nuestros diseños implementen tanto vistas como elementos de Jetpack Compose por otra parte si en nuestro fragmento queremos implementar únicamente elementos de Jetpack Compose con estas funciones componibles se realiza de otro método y veremos cada uno de estos en código bien ya podemos cerrar nuestro SecondActivity y vamos a comenzar a ver cómo realizar la implementación dentro de un fragmento aquí por ejemplo vamos a cambiarla a la pestaña de Split aquí tenemos un TextView aquí pueden tener sus diferentes vistas y lo que queremos hacer es implementar un componible dentro de esta misma pantalla para eso hay una función una vista que se llama ComposeView y únicamente debemos de implementarle aquí un ID vamos a ponerle Android dos puntos ID igual a arroba más ID y este se va a llamar Compose-View y vamos a cerrar nuestra etiqueta bien ya hemos agregado las restricciones o los constraints para cada elemento y bueno únicamente debemos de ver ahora cómo acceder a él desde nuestro fragmento vamos a dirigirnos a esta clase que se llama PrimerFragmento y bueno aquí dentro de nuestro OnCreateView inflamos nuestra vista y aquí vamos a agregarle una función de alcance que se llama Apply y dentro de esta vamos a acceder por medio del FindViewById a nuestro ComposeView aquí debemos de indicarle el tipo de vista que es un ComposeView y aquí debemos de pasarle el ID que hemos definido que es ComposeView y colocamos aquí la función SetContent y vamos a poder agregar nuestras diferentes funciones componibles aquí nosotros podríamos crear una debajo de esta parte que se llame Composable Función y Nuevo Componible y este simplemente va a ser un texto que va a decir hola soy un Componible y aquí vamos a implementar la dependencia de Jetpack Compose que es esta y ya la podemos llamar aquí dentro de estos corchetes de SetContent de Nuevo Componible bien pero en el caso que nuestro diseño contenga únicamente funciones componibles no es necesario realizar esto es más sencillo únicamente utilizamos aquí otra función vamos a colocar aquí un Return y se llama ComposeView como es el que definimos en nuestras vistas en nuestro layout y aquí debemos de pasarle el contexto por medio del parámetro RequireContext y nuevamente ponemos nuestro Apply y llamamos a la función SetContent y aquí nuevamente podremos llamar a nuestros diferentes componibles como es el de Nuevo Componible y aquí no es necesario este ya que no retorna ningún nulo y bueno únicamente nos restaría llamar a nuestro primer fragmento desde nuestro SecondActivity pero antes de eso aquí en nuestro Manifest vamos a cambiar para que esta actividad sea la que se inicialice una vez que abramos nuestra aplicación vamos aquí a darle Control-X a esto y aquí podemos cerrar la etiqueta y esto lo vamos a pegar aquí aquí abrimos la etiqueta y lo pegamos aquí y ahora nuestra segunda actividad va a ser la que se inicie y bueno aquí vamos a comentar esto y aquí debemos agregar el SetContent y le vamos a pasar el Layout de nuestro SecondActivity y aquí vamos a llamar a nuestro fragmento con el support fragmentmanager.beginTransaction.apply y aquí llamamos al Replace entonces debemos de agregar aquí en nuestro Activity-SetContent nuestro Container es un fragmentContainerView y va a tener matchParent y matchParent debemos de agregarle aquí un ID se va a llamar container y cerramos la etiqueta y aquí lo vamos a llamar r.id.container y aquí llamamos al fragmento que queremos mostrar que es el primer fragmento y finalmente commit entonces cuando corramos nuestra aplicación se va a mostrar nuestro componible que se encuentra dentro de un fragmento que va a decir hola soy un componible vamos a ejecutarlo y bueno aquí está el resultado bien ahora veremos el caso en el que tenemos una vista que queremos implementar dentro de nuestros componibles esto puede ser en el caso en el que previamente estuvo trabajando con un proyecto con Layouts y se creó una vista propia y estamos migrando a Jetpack Compose y queremos implementar esta vista para eso vamos a dirigirnos a nuestro MainActivity ya podemos cerrar todas estas de aquí pero antes en nuestro AndroidManifest debemos de regresarlo para que se ejecute como primera instancia esta MainActivity vamos a darle control Z y vamos ahora si a regresarnos a nuestro MainActivity aquí tenemos unas funciones componibles con nuestro Simple Composable y dentro de esta queremos llamar a una vista bueno eso lo podemos hacer por medio de una función que se llama AndroidView y aquí debemos de pasarle dos parámetros el primero vamos a pasarle un modifier para que abarque todo el ancho de nuestra pantalla por medio de la función FieldMaxWidth y el segundo parámetro es un Factory aquí debemos de pasarle simplemente una función Lambda ahorita la vamos a estar viendo vamos a presionarle Enter y vamos a movernos hacia esta parte y vamos a presionar Add más Enter para acomodar nuestros argumentos en dos líneas aquí podemos eliminar estos corchetes y vamos a estar trabajando dentro de esto aquí tenemos el contexto vamos a ponerle context a la variable y nuestra función Lambda y aquí ya podemos llamar a algún TextView o alguna vista propia que tengamos en este caso yo no tengo ninguna así que voy a llamar simplemente a un TextView y aquí debemos de pasarle el context que tenemos acceso desde nuestra función Lambda y podemos utilizar nuestra función de alcance Apply para realizar diferentes modificaciones a esta vista por ejemplo podemos cambiarle el TextSize por no sé 19f también podemos cambiarle el texto o colocarle un texto y podemos pasarle aquí r.stream. y el nombre de nuestra aplicación aquí debemos de importar esta dependencia y bueno vamos a correr nuestra aplicación para ver cuál ha sido el resultado y aquí está el resultado de nuestra pantalla con el nombre de nuestra aplicación muy bien ha sido muy sencillo realizar la interoperabilidad entre nuestras vistas y nuestros elementos de Jetpack Compose creo que el equipo de desarrolladores de Android ha hecho un gran trabajo y bueno hasta aquí el video de hoy si te ha gustado el video sabes que puedes hacérmelo saber dejando aquí debajo tu like y de igual forma si quieres apoyar al canal puedes hacerlo dejando un comentario aquí debajo recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales ahí podrás encontrar más contenido sobre desarrollo móvil nos vemos en un próximo tutorial adiós ¡Gracias por ver!